Yo soy Marc, el responsable de RAP para España, entonces tengo el placer de enseñaros dos novedades para el próximo invierno. La primera es para los 10 años que tenemos un modelo de pluma muy conocido, que es el Microlight Alpine. Hemos creado una versión adicional que se llama Microlight Summit, que tiene algo totalmente nevedoso o técnico, que es que en vez de tener costuras entre los tabiques, los dos tejidos, en vez de ser uno arriba, otro abajo y de hacer la costura, lo que hace es que el tejido se entrelace como una onda infinita, de ahí el nombre Infinity Wave. ¿Qué ventaja tienes? Lo primero que hay que entender es que el tejido aquí está por fuera, después está por bajo, fuera, bajo. Entonces, ¿qué pasa? No hay costura, quiero decir, el viento entra menos, la pluma no puede salir y es más protector para el frío. Entonces, tres ventajas con la tecnología de hacer el tejido diferente. Para diferenciar con el modelo clásico, lo que hemos puesto es un puño elástico técnico y también la capucha con el elástico, todo pensado para hacer una actividad más extrema. También podéis ver, comparando con el otro modelo, en vez de tener tabiques horizontales, en los hombros los tabiques son verticales. Entonces, para celebrar los 10 años de la MicroLight Alpine, hemos hecho la MicroLight Summit. Otra novedad, que es esta tecnología, que podéis aquí ver que aparentemente son dos tejidos, un tejido exterior y un tejido interior, pero es un solo tejido. La tecnología es de conseguir que, de un lado, la parte que vamos a utilizar fuera es cortaviento, resistente a la abrasión, stretch y la parte interior es un foro. Entonces, ¿qué te permite? Ser cortaviento, pero al mismo tiempo muy respirante. Entonces, te da calor, respira un montón, es cortaviento, tienes toda la ventaja en un solo tejido. Entonces, menos capas, menos posibilidades de desgastes, etc. Entonces, lo tenemos con este modelo, que también tiene cremallera axial, buena capucha. Estas son, digamos, las dos novedades a nivel de tecnología interesantes para este año.